Antes de empezar el vídeo me gustaría deciros que estoy recibiendo muchas visitas en mi canal pero muy poca gente se está suscribiendo entonces si os sirve de ayuda este vídeo o os gusta me gustaría que le deis al botón de suscribir y activéis la campanita ¡Muchas gracias! Buenas chicos, soy Joey y hoy os traigo un vídeo bastante cortito que os voy a explicar una cosa de cómo conseguir todos los Electroculus sus posiciones y cómo conseguir cada uno de ellos y encima más cositas que se vienen en este vídeo que es el mapa donde aparece todo lo que hay en el juego de Genshin Impact aunque muchos ya conocéis este mapa Antes de nada me gustaría deciros que os podéis suscribir a mi canal activar la campanita, darle un gran like a este vídeo y compartir con vuestros amigos a los que les gusta el Genshin Bueno chicos, este vídeo no lo voy a alargar mucho así que vamos a ello Os voy a dejar en la descripción el link de esta página que bueno, que es de Areahugones Sport pero os voy a dejar el link, solo vais a la descripción, lo clicáis y ya está y es donde encontrar todos los Electroculus aquí nos ponen unas fotos que se ven muy pequeñas de dónde encontrarlos pero nosotros nos podemos... o sea, nos vamos aquí abajo donde pone mapa interactivo con localización de Electroculus y tenemos dos, mapa interactivo y explicada detalladamente el mapa interactivo es el mapa que todos conocemos que podemos clicar cualquier cosa por ejemplo esto que son las flores para subir a la chica esta de fuego a Yoimiya, que siempre se me olvidan de los nombres y tal, y también podéis poner los Electroculus que estaban por aquí arriba del todo bueno, la mayoría ya todos sabíais esto, vale este mapa, aquí están todos los Electroculus pero esto no era lo que nos interesa porque a lo mejor queremos este Electroculus y no sabemos cómo conseguirlo, vale entonces aquí tenemos una cosa que pone explicado detalladamente y vamos bajando y aquí nos pone... o sea, aquí tenemos todo el mapa todos los Electroculus marcados con número que esto es bueno para diferenciar como veis, aquí abajo tenéis el numerito de todos los Electroculus y aquí, justo debajo tenéis cada numerito y os pone... os pone dónde está cada uno y os pone esto en inglés y si no sabéis inglés pues lo traducís te pone justo enfrente del estatua del zorro y tal, lo podéis poner en el Google Traductor y traducir qué es lo que pone cada uno, vale aquí lo podéis ampliar la imagen en grande y yo pienso que es una página bastante efectiva y bastante facilita con todos los Electroculus y esto es todo en el vídeo por hoy luego está el mapa interactivo que sí, que es muy eficaz y te pone la ubicación de todo pero a lo mejor no te pone dónde conseguir o cómo resolver el acertijo de los Electroculus bueno chicos, eso es todo por hoy espero que os sirva de ayuda a este vídeo no os olvidéis de suscribiros, suscribiros, activar la campanita darle una like a este vídeo y compartir con vuestros amigos a los que les guste el Genshin Impact bueno chicos, espero que tengáis un muy muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo bye Chau! 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 Chau!